Creo que representamos un proyecto político, un proyecto de país que recibió un apoyo tremendo en las PASO. Más del 40% de los rionegrinos y las rionegrinas se han sentido representados por nuestro proyecto. Es muy claro que son dos proyectos de país los que están en juego. Un proyecto que hoy está representado por los tarifazos, por la quita de los beneficios que tenían nuestros jubilados en los remedios, por la quita de los subsidios a las personas con discapacidad. Es decir, un proyecto de país que deja mucha gente afuera del sistema, del sistema de trabajo, y un proyecto que es el de Frente para la Victoria, que lo que queremos es que todos sean parte de esta sociedad, una sociedad con justicia social y con dignidad. Entonces estamos proponiendo con María Emilia trabajar, seguir trabajando, porque María Emilia lo ha hecho durante estos cuatro años, en lo que es la defensa de los derechos más básicos, en el apoyo a las economías regionales, que tiene que ver en nuestra provincia con la fruticultura en el valle, con el turismo en la costa, con el turismo y los pequeños emprendedores de chacras y fruticultura en la zona de la cordillera, acá sobre todo en la zona del Bolsón, Paralelo 42. Realmente creo que tenemos una fortaleza, que es la coherencia política. Lo he hecho en Bariloche como concejal, María Emilia defendiendo con sus políticas cada uno de los logros que fueron dándose en estos 12 años. Y en el medio me adelanto una pregunta posible. Digo, hoy hay un partido que no va a participar el 22 de octubre. Hay un montón de, hay un grupo grande de votantes que hoy seguramente se sienten defraudados y huérfanos de representantes. Bueno, yo creo que el Frente para la Victoria es quien representa cabalmente a todo el proyecto de un Río Negro que sienta que están todos adentro, que tienen un futuro, que tienen que mirar a la política con esperanza, con esperanza que es la herramienta de transformación. Hoy la verdad que estamos padeciendo mucho, vemos las escuelas en Bariloche, que es lo que conozco de cerca, que se caen a pedazos, chicos que no tienen clases porque hay escuelas sin calefacción porque no tienen gas. Una cosa que en la Patagonia es inconcebible. Bueno, eso estamos viviendo en Río Negro. Frente para la Victoria creo que es la opción de cambio y lo que los rionegrinos y rionegrinas han sentido el 13 de agosto en Las PASO, que es el proyecto político con el que se identifican y que los va a tener en cuenta en el Congreso, en este caso, primero con Emilia y conmigo representándolos, con todos aquellos proyectos de ley que benefician a las mayorías. Creo que esto es un comienzo, además, de volver a recuperar como proyecto político los espacios que hemos perdido y reforzarnos en aquellos en los que estamos. Realmente creo que esto ha sido el Frente para la Victoria históricamente. Creo que hemos tenido en la provincia, además, un cambio generacional que creo que ha sido muy bueno y muy saludable. Y creo que eso lo van a saber reconocer y creemos que el 22 de octubre, el Frente para la Victoria, no tenemos dudas, va a ser el gran triunfador y ojalá seamos dos los diputados que estemos en el Congreso representando este proyecto político. Ramón, ¿qué información tienen ustedes con posibles privatizaciones en el sector público? Como ustedes son ya candidatos y están ya en este tramo final, se habla mucho de la privatización a nivel nacional de la salud pública, por ejemplo. Y a veces estos temas se instalan en época de campaña porque ya queda muy poco para las votaciones, ¿no? Y el pueblo tiene que elegir estos diputados nacionales. ¿Qué información tenés como candidato y de otros sectores públicos también? No tengo información directa, pero hay un claro proyecto político que lo que ha, entre sus primeras medidas, lo que ha hecho es vaciar y quitarle sentido a áreas que tenían una incidencia directa en servicios esenciales. La educación, la salud pública, la ciencia y la tecnología, las universidades, Aerolíneas Argentinas. Y Aerolíneas Argentinas era la empresa de línea aérea de nuestro país con una mayor eficiencia, una mayor puntualidad. Hoy todos los días cambian de vuelo, cambian los horarios. Esto es una política que está buscada para vaciar, quitarle la calidad, vaciarle ese sentido y a partir de ahí justificar una privatización. Esto es casi, diría, de manual de cualquier gobierno neoliberal o conservador. Es un claro gobierno que apunta a enormes beneficios de unos pocos, lo vemos con las empresas de energía. Primero compraron empresas de energía la familia del presidente Macri, sus amigos, y después vinieron los tarifazos. No nos olvidemos quiénes son los dueños de Pampa Energía, de Shell. Tenemos ministros que toman medidas que benefician su propio bolsillo. Lo tenemos a Caputo generando la mayor deuda externa de un país en los últimos 15 años y resulta que encontramos que es intermediario y cobra comisiones por esa deuda que genera y que está endeudando a generaciones de argentinos. Y esto por ahí para el vecino es difícil decir, bueno, ¿una deuda externa qué significa? La deuda externa significa que el Estado no va a tener dinero para sostener las universidades, para pagarle a los docentes, para sostener la salud pública. Se trata de eso, se trata de la dignidad y la calidad de vida de los argentinos. ¿Cómo hace para seducir a aquellos ciudadanos que en las PASO votaron al partido del gobernador y que hoy, según cambiemos, los va a votar a ellos? ¿Por qué los tienen que votar al frente para la victoria? No los voy a seducir en dos frases o palabras. Creo que es claro que el gobierno provincial, más allá de haber cambiado el rumbo de su camino hace dos o tres años, nace y se desgaja del frente para la victoria. Creo que en su gran mayoría se siente representado por los valores que encarna el frente para la victoria, como son la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Y nosotros vamos a defender, vamos a seguir defendiendo, y creo que acá está la fortaleza nuestra. Los derechos que les corresponden acá a Rionegrino y Rionegrina, lo viene haciendo María Emilia Soria en el Congreso desde hace cuatro años. Digo, esto no es nuevo, no solamente queremos ser los que traigamos la solución a los problemas, a las dificultades, a la desazón que tiene el pueblo de Rionegrino, sino también la esperanza de llevar adelante los sueños. Yo lo he hecho en el Consejo de Bariloche también durante ya seis años y siempre hemos defendido todo lo que tiene que ver con las economías regionales. Emilia lo ha hecho permanentemente y la hemos visto numerosas veces en la cámara de televisión, cómo defendía a la fruticultura con esa manzana. Bueno, me parece que está claro quiénes somos y creo que tenemos una coherencia. Y en política la coherencia vale mucho. Creo que eso es lo que tienen que... Y seguramente van a valorar los rionegrinos y rionegrinas el 22 de octubre. Gracias por ver el video.